ya tú sabes me merezco una chelita cuando salgamos de aquí una chelita bien fría cuando estaba dando yo a la cerveza le decían chela de los mexicanos que han puesto esa me acuerdo que yo fui a francia en un crucero que no sabía pedir seis veces en francés y gracias en el tipo que quería beber y me pasó un agua hay mi madre y ahora como no entendemos yo como un mudo haciendo reseña 6 veces no entiende y después me dijo a gen y que yo soy gen y que porque gen y que mundial soy gen y que no cualquiera me ven que yo lo que quiero es beberme para cerveza ella viene madera cualquiera cree que el hijo de que está montando son igualitos en duro con carlos con esta harina va a poner buena y yo pichado ahí que se va a poner buena pero todo es ganancia vamos Luis Mora ahora que se va a poner buena vos hay y yo pichado no sé qué pasó le veo un golpe ahí sí un golpe parece que se le dijo está lloviendo mi gente entre este final este monte vamos al mambo hombre en duro con carlos suscríbase, denle like, compartan los videos estamos en instagram, en youtube, en facebook, youtube vamos al mambo hombre vamos allá vamos allá Luis Mora vamos allá Una rebalavera tremenda, está picado Se rebala todo, estoy jugando el sentimiento Vamos a robar Quiero que caminemos, que rodemos, vamos bien, vamos bien Se ha atravesado, que anda de atrás Vamos a robar Más puertas Cierra esa Luis No ofenda Y no será ofendido Lo que para uno es lo que era, para otro es gozar Y esta maravilla Como dice Luisín Jiménez Hermano mío, y esta maravilla ¿Verdad? No, pero ya salimos a un callejón amplio. Recuerda que yo estoy pichado. Vamos a darle, vamos a darle. Pues tú le dices. No, pero cuando viene a ver este... Mejor... Me dañan el tubo. Por ahí en la calle. Por aquí no me subimos. ¿Que subimos como? Que subimos por ahí, que subiendo aquí estaba inablinado. ¿No te acuerdas? Ah, que salimos de ahí. ¿Y usted quiere meterme por dentro ese tubo y toda la vaina? No, pero José... Este es el motor pichado. ¿Y usted quiere meterme? El maldito José es un amigo mío. Me di cuenta ahora. Este es el motor pichado. Yo lo que me salí para coger calle. Para no desbaratarlo. Él quería seguirme dando más amontes. Pudiendo coger la calle ya... No, no, no. Eso no sirve. El maldito hace퇴programm. No se perjudica en la calle... No se perjudica en el barrio como la calle. No, no se perjudica en la calle. No hay que tener gente para lo más. Lo menos que 개gunsamentetan es un hombre que se았어. Es decir, BT-3,B-3,B-3,B-3,B-3 parece que caiga la templada de aire yo tenía mucho aire, de repente viene ese picha se quiera no la río ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo mandamos a buscar, ¿no? Saludos ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ese peinadito? ¿Es tuyo? ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese peinado? ¿Qué es B? En Dominicana lleva un motor ¿Eh? En Dominicana lleva un motor ¿Está bello? ¿Está bello? ¿Esta es mi? Sí, sí, eso es. Dame ver para atrás Ok Sí Eso Eso Lo usan mucho ¿Qué? ¿Se muere? ¿Para tu muere? ¿Para tu muere? ¿Para tu saliste? Digo, ¿está pichado? ¿Para saliste? ¿Para tu haberlo sacado? ¿Para no coge momento ninguna? ¿Para tu saliste? ¿Para tu saliste? Sí, sí ¡Eso es pichado! ¡Eso es pichado! ¡Eso es pichado! ¡Eso es pichado! Gracias por ver el video